Este es el centro de salud ubicado en el barrio Seré, que pocos días antes de las elecciones generales el intendente del PEO, Ramiro Taliaferro, junto con la actual gobernadora María Eugenia Vidal, inauguraron. Sin embargo, jamás los vecinos nos pudimos atender en este lugar, principalmente porque nunca estuvieron los médicos ni los insumos necesarios. Y a pocos días de retirarse del municipio directamente, como pueden ver, está totalmente cerrado. Los vecinos de barrio Seré nos preguntamos qué tanto les interesa la salud pública para inaugurar un lugar pocos días de unas elecciones y luego dejarlo abandonado.